Ahora te enseño la multiplicación de 3 cifras Si te preguntan cuánto es 106 por 103 Lo único que tienes que hacer es ¿Cuánto se pasó del 100? 6 ¿Cuánto se pasó del 100? 3 Y lo único que haces es sumar ¿Puedes sumar así o puedes sumar así? Tiene que salir lo mismo 106 más 3, 109 Y multiplicas 6 por 3, 18 Y decimos que el resultado es 10,918 110 por 115 ¿Cuánto se pasó del 100? 10 ¿Y cuánto se pasó del 100? 5 Sumas, puedes sumar también así ¿no? De 105 más 10, 115 Y después multiplicas 10 por 5, 50 Y dices 11,550 es el resultado Y lo tienes resuelto así de fácil